Hola y bienvenidos a Microbacter. Hoy vamos a profundizar en uno de los hongos patógenos más importantes a nivel médico. Histoplasma capsulatum, causante de la histoplasmosis, una infección sistémica que puede afectar múltiples órganos en el cuerpo. Histoplasma capsulatum es un hongo dimórfico, lo que significa que puede adoptar dos formas diferentes dependiendo de la temperatura. Este hongo es parte del filo ascomicota, y lo encontramos mayormente en zonas endémicas de América Latina, como México, Guatemala, Brasil y ciertas regiones del sur de Estados Unidos. Su hábitat natural son suelos ricos en materia orgánica, particularmente aquellos contaminados con excrementos de aves o murciélagos. Estas condiciones favorecen su fase micelial, que es clave para su ciclo de vida y la dispersión de sus esporas. Morfología y dimorfismo. El dimorfismo es una característica crucial de este hongo, ya que en condiciones ambientales de baja temperatura, como los 25 grados Celsius presentes en el suelo, crece en su fase micelial, formando estructuras filamentosas. En esta fase, el hongo produce macroconidios y microconidios, que son las formas reproductivas del hongo. Pero cuando estas esporas son inhaladas y entran al cuerpo humano, donde la temperatura es de 37 grados Celsius, el hongo cambia a su fase levaduriforme. Lo que le permite sobrevivir y multiplicarse dentro del huésped. Macroconidios, son esporas grandes, de entre 8 a 15 micrómetros de diámetro, que tienen una pared celular gruesa y una apariencia verrugosa o espiculada. Esta estructura es fundamental para la identificación de histoplasma en cultivos de laboratorio, ya que su apariencia es bastante distintiva. Microconidios, son más pequeños si representan la principal forma infecciosa del hongo. Al ser inhalados, estos microconidios pueden llegar hasta los alveolos pulmonares, donde inician el proceso de infección. Su pequeño tamaño facilita que puedan evadir las defensas naturales del aparato respiratorio, lo que los hace altamente eficaces como agentes infecciosos. En el cuerpo humano, a 37 grados Celsius, el hongo se transforma en una levadura ovalada, pequeña, de entre 2 a 4 micrómetros. En esta forma, el hongo es capaz de sobrevivir dentro de los macrófagos, células que normalmente se encargan de fagocitar y destruir patógenos. Histoplasma capsulatum se adapta para resistir el ambiente hostil dentro de los macrófagos si se multiplica dentro de estas células, lo que es clave para su diseminación dentro del cuerpo. Patogénesis y mecanismo de infección. El principal mecanismo patogénico de histoplasma es su capacidad para sobrevivir dentro de los macrófagos. Una vez inhalados los microconidios, llegan a los alveolos pulmonares, donde son fagocitados por los macrófagos alveolares. En lugar de ser destruidos, el hongo utiliza el macrófago como su vehículo, para diseminarse a través del sistema linfático y sanguíneo a otros órganos. Este proceso explica por qué la histoplasmosis puede volverse una infección sistémica. Manifestaciones clínicas de la histoplasmosis. La histoplasmosis puede presentarse de diversas formas clínicas, dependiendo del estado inmunológico del paciente. Histoplasmosis asintomática. La mayoría de las personas expuestas a histoplasma capsulatum no desarrollan síntomas, ya que el sistema inmunológico controla la infección de manera efectiva. Aunque estas personas no desarrollan la enfermedad, pueden tener evidencia de exposición en pruebas serológicas o cutáneas, que detectan anticuerpos. Histoplasmosis pulmonar aguda. Esta es la forma más común de la enfermedad y ocurre cuando los microconidios son inhalados y alcanzan los alveolos. Los síntomas suelen ser leves y autolimitados, similar a un cuadro gripal. En casos leves, los pacientes presentan fiebre, tos, fatiga y dolor torácico. En casos más graves, los pacientes pueden desarrollar neumonía, con síntomas más pronunciados como dolor torácico y dificultades respiratorias. Histoplasmosis pulmonar crónica. Esta forma es menos común y tiende a afectar a personas con enfermedades pulmonares crónicas, como el enfisema o la EPOC. La presentación clínica es similar a la tuberculosis, con tos crónica, pérdida de peso, sudores nocturnos y disnea. Si no se trata, la histoplasmosis pulmonar crónica puede causar daño progresivo a los pulmones, incluyendo cavitaciones que son visibles en radiografías de tórax. Histoplasmosis diseminada. Esta es la forma más grave y ocurre cuando el hongo se disemina desde los pulmones a otros órganos. Es más común en pacientes inmunodeficientes, puede afectar el hígado, el vaso, la médula ósea, el sistema nervioso central y el tracto gastrointestinal. Síntomas. Fiebre persistente, pérdida de peso, fatiga extrema, hepatomegalia, esplenomegalia, linfadenopatías. También úlceras mucocutáneas en la boca o piel. Si no se trata, puede llevar a insuficiencia multiorgánica y la muerte. Factores de riesgo. Pacientes con sistemas inmunológicos debilitados, como aquellos con VIH, SIDA, que son especialmente vulnerables a la forma diseminada. Personas con enfermedades pulmonares crónicas, como epocotuberculosis, que son más susceptibles a la histoplasmosis pulmonar crónica. Exposición a suelos contaminados con excrementos de aves o murciélagos, como en cuevas o sitios de construcción. Identificación. La tinción con KOH es una de las técnicas más rápidas y fáciles para detectar hongos en muestras clínicas como esputo, secreciones bronquiales o biopsias de tejidos. Este método aprovecha la capacidad del KOH para disolver el material celular no fúngico, dejando intactas las células fúngicas, que son más resistentes. Tinción con azul de lactofenol. Esta es una tinción de uso más general que se emplea para observar hongos en su fase micelial. Es muy útil para identificar los macroconidios y microconidios característicos de histoplasma capsulatum en su fase de crecimiento en cultivo, a 25 grados Celsius. Las tinciones de Wright y YEMSA son especialmente útiles para observar la fase levaduriforme de histoplasma en muestras de tejidos o esputo, donde el hongo reside intracelularmente dentro de los macrófagos. Estas tinciones se utilizan comúnmente en muestras de médula ósea, ganglios linfáticos o biopsias pulmonares. Tinción PAS. Esta es otra tinción comúnmente utilizada para detectar hongos, ya que resalta los polisacáridos en las paredes celulares de las levaduras. Es especialmente útil para visualizar hongos en cortes histológicos de biopsias. Las levaduras de histoplasma capsulatum se tiñen de rosado o rojo. Tinción de Grocott o también llamada de plata metenamina, es una técnica altamente sensible y específica para detectar hongos en muestras de tejido. Se utiliza sobre todo en biopsias pulmonares, ganglios linfáticos y médula ósea. Las paredes celulares de las levaduras se tiñen de negro, lo que facilita la visualización de histoplasma en muestras donde el hongo está diseminado. Medios de cultivo. El medio de Dextrosa Saboraud es uno de los más utilizados para el cultivo de hongos debido a su capacidad para inhibir el crecimiento de bacterias y permitir el desarrollo de hongos miceliales. A 25 a 30 grados Celsius, histoplasma capsulatum crece como un micelio filamentoso. Las colonias aparecen al principio como blancas o beige, pero con el tiempo se vuelven marrones y algodonosas. Este crecimiento es lento, pudiendo tardar de 2 a 8 semanas. Agar sangre o chocolate. Estos medios son utilizados para simular un ambiente más cercano al del cuerpo humano, favoreciendo el crecimiento de la fase levaduriforme de histoplasma capsulatum. A 37 grados Celsius, el hongo cambia de su forma micelial a su forma de levadura. Las colonias crecen como estructuras rugosas, con bordes irregulares en forma de pliegues, de color blanco. Si el video te gustó por favor dale like y suscríbete, así me ayudarías bastante, nos vemos en un próximo video.